Hola, ¿qué tal? Genesa de fútbol, bienvenidos a Buenlonchos, aquí estamos un día más con Figo 21 Ultimate Team, último mes de juego, a ver qué podemos rascar. Y bueno, han sacado un SBC la tarde del viernes muy interesante, que vamos a hacer aquí, yo creo que es uno de los mejores SBCs del año en relación calidad-precio. Este vídeo lo vamos a tener en sábado en el canal, ya os comenté, el jueves creo que fue que en principio no tendríamos directo hoy, así que hoy tenemos vídeo, mañana también tendremos vídeo, ¿vale? Esta semana lo vamos a hacer así, y vamos a hacer, aparte del 5x90, que es este SBC que os decía, que me parece espectacular por lo poquito que te piden, ¿vale? Te piden aquí, bueno, te piden una plantilla de 85, una plantilla de oro únicos, que estarán muy caros, obviamente, y una plantilla de jugadores oro comunes. Así que bueno, no piden nada, la verdad que los sobres individuales no son gran cosa, aunque este no está mal, este sobre no está nada mal, un sobre de jugadores electo prime, además transferible. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, vamos a cambiar seguramente dos o tres cartas de buena media, aquí en este SBC, por cinco jugadores mínimo de 90. Me imagino que los ratios del sobre, pues los habrá puesto muy bajitos de Electronic Arts, pero oye, aquí nunca se sabe, hay que intentarlo y ya está, ¿vale? De hecho este SBC creo que lo vamos a hacer también en el Club del Triángulo, que tenemos medias, ¿vale? Así que en principio, vamos a empezar aquí, y como sabéis que este fin de semana me he apuntado en FUT Champions, en los dos equipos, ¿vale? Luego ya, no sé cómo lo haremos luego, seguramente, supongo que el martes tendremos, me imagino, resumen de FUT Champions, de lo que es Abuelonchos, y a lo mejor en el capítulo del Club del Triángulo del lunes por la noche, que creo que esta semana lo subiremos el lunes, haremos doble ronda el lunes, supongo que meteremos unos cuantos partiditos del Club del Triángulo en FUT Champions también allí, ¿no? Entonces, bueno, para reforzar esa plantilla de FUT Champions del club, pues haremos dos veces, el por 5,90, ¿vale? Y luego también, interesante, además de este Argent Robben, que tenemos que intentar terminarlo, ha salido un El Sharawi, que está muy baratito, está muy, muy barato, y también han salido genios SBC repetibles de ligas, que quiero hacer mínimo este de aquí, el de la segunda división inglés a la FUT Champions, porque son solamente cuatro plantillas, fijaos, te dan un sobre de 45.000, que diréis, vaya mierda, sí, bueno, es un pequeño sobre, pero es que, genios. Aquí también te dan sobrecitos, y es que, fijaos, ¿eh? 60 de media, 65, 75, son cuatro plantillas, y no te piden clubes, pueden ser de cualquier equipo. No sé, genios, yo voy a intentar hacer esto también ahora, ¿vale? A ver si nos toca alguna cosita. Pero bueno, lo primero de todo, vamos a hacer el 5 por 90, este de aquí, por 5,90. ¿Vale? Dame un momentito, y lo vamos montando. Bueno, genios, pues completamos aquí, vamos a hacer primero, he hecho el 85+, la plantilla 85, de la mejora, de 90. Pero he pensado primero, digo, voy a hacer primero, por el tema de los oro únicos, sobre todo, para no tener que gastar. Hacemos primero el SBC completo de la segunda división inglesa, me he tenido que gastar 5.000 monedillas, es cierto que tenía bastantes cartas. Y ahora conseguimos aquí, que son pequeños sobres, pero por ejemplo, aquí ya tenemos 6 oro únicos. Pues de ahí sacamos las cartas para, ¿de acuerdo? Vamos a ir abriendo por aquí, los pequeños sobrecitos que nos han ido dando. Vamos a ir abriendo unos panelitos, por ejemplo, que está bien, vamos a ver quién es. Vale, este es Edding's Echo, pero bueno, es un panel de 83. Nos lo quedamos, ¿vale? De aquí, por ejemplo. Además, esto es transferible, perfecto. Sí, es que algunos sobres eran transferibles. Vamos a abrir este, pequeño mezcla de jugadores top. Nah, esto aquí no te va a tocar nada normalmente, pero bueno. Tú lo abres, que te toca alguna cartita oro único. Pues eso que nos ahorramos ahora en la plantilla que nos piden 11, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues esto, pues bueno, lo mandamos ahí. Tampoco es nada. Y la verdad es que lo mismo que comentamos cuando salieron los SBC de ligas de la Serie A, de la Major League Soccer y tal. Mirad las cartas que tengáis. ¡Uy, caminante! ¡Vamos a ver! Esto es equipo de la semana, creo, ¿eh? Español, MCD... Fabiando, 86, si no me equivoco. Ahí está. Bueno, pues un IF de 86, que seguramente ya nos paga completo el SBC. Lo que pasa es que no es transferible. Bueno, genios, empezamos a hacer a Argent-Robin, que hay que terminarlo hoy. No me había acordado. Reciclamos a Robin aprovechando la segunda plantilla que nos pedían un IF obligatorio y 84 de media. Así que reciclamos a este Fabián. Aquí no se tira nada a la basura, ¿eh? Venga, abrimos esto ahora que vienen los buenos sobres. A ver si hay suerte, sobre todo, como digo, para conseguir stock de oro únicos. Y para poder hacer, pues a coste cero prácticamente. O, bueno, yo voy a intentar no gastarme nada en la mejora, ¿vale? Esto, por ejemplo, como digo, no vale nada. Pero, ¿cuántos están los oro únicos? Claro, es que fijaos, hay una carta de 80 de media. Tiene que ser buen momento para hacer el método de sobres de 7500. Ahora lo vamos a probar. Sí, sí, ahora lo vamos a probar. Que también tenemos que hacer previsualización de sobres. Venga, primero el ElectroPrime. Vamos a ver. Esto no es nada. Y ahora el ElectroTop. O sea, ahora el jugador es Top. Mira, estos jugadores valen monedas seguro, ¿eh? Sí, sí, todos estos valen moneditas, ¿eh? Esto es un sobrecaramimo. Lo vendes todo, todo esto. Y aquí tienes 15k. Todo esto vale 15.000 monedas, genios. Mínimo, ¿eh? Pero bueno, yo me los guardo porque lo que quiero es reciclar. Y abrimos el de 45.000. Vamos allá. A ver, suerte, genios. Este es intransferible. No es caminante, no es paneles. Nos han estafado. Pero bueno, nos ha tocado un Fabián, ¿eh? Igualmente, pues aquí sacamos cartitas. Ahora, ¿que este se puede reciclar? Este no se recicla. Vale, pues nada, arriba. Vamos a hacer ahora los sobres promocionales. Abrimos este. Y el de 95.000. Se han aficionado ahora a esto de los sobres de 95.000. Pero es muy complicado. Te tiene que tocar algo muy, 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 muy gordo. Para que te merezca la pena el sobre. Este no sirve para nada. Vamos a abrir este. Esto, pues, es abrirlos. Que no te toca nada. Pues ya está, siguiente día. Esto es un touch. Es transferible. Holandés. Defensa. No, claro. O sea, además Bandaios no tiene touch. Esto es morralla pura. Dale, blind. Madre mía, genios. 88 de media. Nada, fuera, fuera. Sí, y lo que os decía. El método de 7.500 puede ser interesante. Por ejemplo, mire, este es un sobre de 5.000. ¿Cuánto vale ahora mismo esta carta? ¿Veis? ¿Os dais cuenta, genios? Este sobre que lo tenía aquí y no lo había comprado. Pues ahora, por ejemplo, puedo comprarlo. Claro, este es uno de 5.000, pero para que se entienda, ¿vale? Yo ahora mismo voy a vender esta carta, por ejemplo, a 3.3. Como estamos en fin de semana, este cambio de posición valdrá alguna monedita. Por ejemplo, 700, con lo cual ya llevo recuperadas 4K. Esto se podría comprobar si alguno de estos kits vale algo. Este en concreto no. Este tampoco. ¿Vale? Es cierto que los estilos química no son gran cosa, pero bueno, tenemos aquí también dos jugadores. Más o menos hemos recuperado lo que nos ha costado el sobre, ¿vale? Abro otro. Aquí al no brillar la puerta es más difícil. Por eso digo que sería más interesante el premium. El sobre oro premium. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Este cambio de posición. No, esto no vale moneditas. Se entiende, ¿no? Esto mismo que estoy haciendo aquí lo haríamos en este. Esto es lo que pasa que no tengo aquí ningún oro único. Los oro únicos han caído en el consumible de contratos, en la liga y en el manager. Pero si aquí te tocan, por ejemplo, dos oro únicos, compras y vendes. Claro. Compras el sobre y venden las cartas. ¿Listo, géneros? Pues soltamos aquí la última plantilla, que no te piden nada. Son oro comunes. 40 de química. No piden nada. Y hacemos la mejora 5 por 90 plus. A partir de 90. Me imagino que aquí será todo 90, 91 y 92. Pero como hay tantas cartas especiales en sobres, es una gran oportunidad. Así que vamos a abrir aquí. También tenemos aquí, bueno, abrimos esto también rápido si queréis. Y esta mejora, insisto, la vamos a hacer ahora también en el club del triángulo. Porque obviamente ahí nos interesa poder mejorar la plantilla. Todo lo posible. A ver si nos tocas alguna cartita que podamos aprovechar. Va a estar difícil porque ya hemos ido mejorando lo que hemos podido. No tenemos presupuesto, pero tenemos cartas. No tenemos presupuesto, pero tenemos medias. Entonces, a través de estos sobres es como más pueden mejorar la plantilla. ¿Vale? Esto para arriba. ¡Igeneos! ¡Vamos allá! 5 por 90. ¡Abrimos! Venga, a ver si es un buen colorcito. Un touch. Yo creo que un touch es lo que más nos interesa, ¿no? Sí, va a ser un touch. Vamos a ver quién es. ¿Colombiano? Muriel. 93. Igualmente, aunque no nos toque nada. Que va a estar muy complicado que nos toque algo habiéndose acá ya esta carta como máxima. Puntuación. Es muy difícil que haya algo aquí detrás. Pero a nivel de medias, lo que recuperamos es mucho mejor que lo que hemos soltado. A ver si veis algún duplicado para reciclar. ¡Oh! Bueno, Rajem Sterling. ¡Y Saka! ¡Oye! Hostia, estos dos para el club del triángulo. ¡Qué bien nos habrían venido, geneos! ¿Cuánto vale Sterling? Nada, ha caído mucho, pero bueno. 50K todavía. Saka ha caído a 30.000. Y bueno, buenas medias. La verdad que buenas medias. Este Luka Modric es una lástima. Que nos haya tocado. Duplicado. Pero bueno, es lo que digo. O sea, esto por ejemplo. Si llega a ser el club del triángulo. Tenemos dos cartitas de la Premier. Increíbles para el club del triángulo. Porque es que los dos son ratones. Este Sterling además con 5 en filigranas. 5 y 4. Y Luka Modric que podría haber sido un gran sustituto desde el banquillo. Así que voy a reciclar a Modric Genios en Arjen Robben. Bueno, genios. Pues un momento también importante aquí para el club. Recibimos ni más ni menos que al favorito futis de enero. Arjen Robben. Cartita 96 de media. Este lo hacemos obviamente porque es Abueloncho. Y bueno, pues me imagino que desde el banquillo aunque sea lo podremos utilizar. Ya sabéis que la liga es la Eredivisie. Pero bueno, vamos a ir a caminar Arjen Robben. Aquí un Abueloncho más para el equipo. Ya sabéis que siempre que podemos nos intentamos hacer estas cartitas especiales. Y hombre, este desde luego es una carta para disfrutar en el último mes de juego. Realmente tuvimos el flashback de 88 creo que era. Pero claro, reciclamos ahí por cierto a Luka Modric ahora. Pero las stats que tiene esto son sencillamente escandalosas. O sea, es que lo tiene absolutamente todo esta carta. Todo. 5 y 4 además. Porque creo que la otra tiene... ¿Qué tiene? ¿Dos o tres en pierna mala? No estoy seguro. Pero vamos, 5 y 4. Increíble carta de Arjen Robben, eh. En físico también le han metido una mejora muy importante. Muy, muy importante. Nada, esto es una carta tremenda. ¿Vale? Así que bueno. Hemos hecho la mejora de 5 por 90 en esta cuenta. Hemos completado también con reciclaje a Arjen Robben. Vamos al club del triángulo. A ver si tenemos allí suerte y podemos sacar alguna cartita que nos sirva para la FUT Champions. Vamos, genios. Bueno, genios. Pues estamos aquí ya en el club del triángulo. Y voy a abrir este sobre. Porque ya he hecho la primera plantilla de 85 reciclando este touch. Como te piden un touch en la plantilla de 85 y teníamos ahí duplicado a The Bridge. Nos lo guardamos. Nos ha venido estupendamente. Y vamos a abrir por aquello de conseguir jugadores oro únicos y tal que nos puedan hacer falta. Abrimos este sobrecito Electro Prime. Vale, no nos toca nada. Pero por lo menos, como decimos, hay oro únicos. Fíjate, ya empezamos a tener algunos duplicados aquí en el club. Ya empiezan a llover. Ya empiezan a llover. Vale, vamos a abrir también aquí los sobres promocionales. Aquí lo que pasa es que como en el de 95K nos toque algo... A ver qué hacemos. Claro, aquí lo suyo es que te toque algo en el de 25K. Porque es que no sé si tendríamos 95.000 monedas vendiendo todo. No lo sé. Yo lo voy a abrir para no dejaros aquí con la intriga. Pero... Vale, esto es un touch. Uruguayo. Delantero. ¡Ay, Rosy! Ya también el otro día nos salió esto, pero no era Suárez, era Rosy. Aquí está un Future Stars también, pero no. No vale, no vale. No vale... No. Esto es 30K. Es increíble los precios que tienen las cartas, genios. Es increíble. Está todo en el suelo, ¿eh? En el suelo. Aquí lo que os comentaba es el sobre este de 7.500. Si la puerta brilla, que no es el caso, pues a lo mejor te puede merecer la pena comprar y volver a abrir otro. Vamos a ver también este, que nunca se sabe. Bueno, aquí se brilla la puerta. Vale, vamos a ver quién es. Esto son 3K. 3.7. Este vale monedillas. Sí, este lo compro, ¿eh? Este lo compramos con el club del triángulo. Genios. Vamos a poner esto a la venta. Este también se vendía. Y este hemos visto que también. Vendemos todo esto. También el cambio de posición, ¿no? Este también... No, este no vale nada. Vale, me quedo con esto. Nos sale gratis todo lo demás representa. Abrimos otro sobre. La puerta ya no brilla aquí. Bueno, este es el proceso que hay que ir haciendo, ¿vale? Para trabajar con bajos presupuestos. Esto ya no nos interesa. Vale, entonces, genios. Vamos a completar rápidamente con oro únicos. Vale, genios. Pues ya está. Completamos rápido con oro únicos y con oro comunes. Ya os dije el otro día que para el próximo episodio del club del triángulo, que seguramente será el lunes por la noche, antes de FUT Champions, haríamos una mejora de 10 por 85. Lo mantengo, ¿vale? Ahora vamos a abrir esto, pero seguimos teniendo la opción de hacer una mejora más porque tenemos medias de sobra. Y nosotros aquí estamos concentrados en mejorar la plantilla todo lo que se pueda con ratones, ¿vale? Así que, genios. Vamos a abrir este dos oro únicos, por si acaso, para calentar un poquito. Y cerramos con la mejora de 5 jugadores de más de 90. A ver si nos toca alguna carta, genios, alguien. Hombre, necesitaremos que sea Premier League a ser posible. ¿Vale? Suerte a todos desde casa. Vamos allá. Club del triángulo. Suerte, por favor. Que sea una carta divertida. Va a ser un touch. Vamos a ver la bandera. Uruguayo. Delantero. Ahora sí. Ahora sí que es él. Bah, este nos podría haber tocado a Abuelonchos. Habría cambiado este Luis Suárez para Abuelonchos y Sterling Osaka para el club del triángulo. Porque esto no es lo que uno quiera, es lo que te toca. La parte buena es que es 95, es una media muy alta y podría haber algo más detrás. Vamos a ver, genios. Hombre, a ver, este fin de semana es Bundesliga. Nos han tocado aquí tres cartitas Bundesliga. Este Himmels es injugable, pero la Croax tiene que ser bueno. Este tío es muy rápido para ser central. Y luego, bueno, el Heroic Sané, sé que no vale nada. No sé, genios, insisto. Habría cambiado el sobre de una cuenta por otra, ¿eh? Sí, hombre, este Luisito Suárez tiene que estar muy bien. Este tiene que estar estupendo. Yo creo que este Luis Suárez, este debe valer algo, ¿no? No, pues no vale nada Luis Suárez tampoco. Esto es increíble, genios. Mira, el que más vale es la Croax. Porque por lo de la Bundesliga, de este fin de semana. Sí. Bueno, genios, ya está, lástima. Premier League solamente está José Fonte, que no nos aporta nada. Y Suárez es buena carta. Pero yo creo que esto, por ejemplo, José Fonte, Himmels, estos dos como mínimo, los voy a reciclar en un 10 por 85. Y empezamos el próximo capítulo del club triángulo el lunes por la noche con una mejora de estas y luego ya a ver qué hacemos, ¿vale? Sí que es cierto que habiendo dos Bundesligas, tenemos también por ahí a Tapsova. La tentación sería, pero es que el problema es que en la parte de arriba no vamos a tener nada de la Bundesliga. Entonces no vamos a tener nada que hacer, ¿vale? Yo lo miraré, pero no podremos hacerlo de jornada plus. ¿Vale, genios? Pues ya está, lo dejamos ahí. Igualmente estos sobres merecen mucho la pena. Ya habéis visto que tocan cartitas, que están muy bien. Así que os recomiendo que los hagáis. Y ya está, lo dejamos aquí. Mañana nos vemos con el vídeo de los domingos y a ver qué tal va el fin de semana FUT Champions, ¿vale? A cuidarse, un abrazo. Hasta luego.